Pasó en el Estado mexicano de Morelos la exhumación de cuerpos de una fosa común donde las autoridades del Estado sepultaron al menos 35 cuerpos no identificados. Familiares de desaparecidos exigen saber si entre ellos están los familiares que buscan. Y es que como nos dice Raúl Torres, para quienes buscan desaparecidos, México se ha convertido en una gran fosa común. La máquina dejó al descubierto los cuerpos no identificados de la fosa común y la indignación de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Que no se han seguido los protocolos adecuados, hay muchas anomalías. Angélica busca a su hija Viridiana, desaparecida en el año 2012. Familiares de desaparecidos aseguran que el gobierno de Morelos sepultó en el panteón de Jofutla al menos 35 cuerpos de desconocidos, la mayoría asesinados, sin tomarles huellas ni muestras para identificarlos. En condiciones totalmente contrarias a la legalidad. El año pasado, por la misma razón, exhumaron más de 100 cuerpos de otro panteón en Morelos. Nadie sabemos qué es lo que vamos a encontrar, esperemos encontrar los 35 cuerpos. Guadalupe espera encontrar ahí a su hermano Pedro. Queremos encontrarlo vivo, pero en razón del tiempo que ha pasado, bueno... Según familiares de desaparecidos, México se ha convertido en una gran fosa común o más precisamente en una fosa clandestina. En las últimas semanas, solo en el estado de Veracruz, en un lugar encontraron 250 cráneos, en otro suman ya 47. Muchos más restos están bajo resguardo en el campo de Veracruz. Son víctimas del crimen organizado, dice el gobierno. Según cifras oficiales, hay más de 23 mil desaparecidos en México. Los activistas exigen que los encuentren a todos. No estamos dispuestos a que nos sepamos de nuestros desaparecidos. De lo contrario, dicen, ni vivos ni muertos, descansarán en paz. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...